Música Invitamos a pasar al licenciano Trajano Vidal Potentini Licenciano, buenas tardes, bienvenido. Solo recordarle que tiene cinco minutos de posición libre Pasados los cinco minutos Entramos en la tanda de preguntas hasta 15 minutos Puede hacer uso de la palabra Muy buenas tardes, dignidades que hoy pues En calidad de representante de este Consejo Nacional de la Magistratura Pues tienen esta alta función y mi saludo especial para todos Desde luego en la persona del excelentísimo señor Presidente de la República Danilo Medina Sánchez Y ya por segunda oportunidad, por segunda ocasión En menos de cuatro meses pues estamos frente a ustedes Lo que definitivamente agradecemos sobremanera Toda vez que hemos sido pues nuevamente Preseleccionados o seleccionados para este proceso No vamos a entrar en detalles Sabemos que la vida nuestra pues descansa en un expediente que tienen ustedes en sus manos Y más que todo aprovecharía pues estos minutos Para certificar, verificar algunos aspectos Pero sobre todo para dejar si se quiere pues alguna propuesta De lo que es la visión nuestra sobre el particular Sobre lo que nos trae aquí a esta aspiración Lo primero que debo decir es que pese a que tenemos ya casi 30 años De habernos recibido como abogado No poseemos ese ejercicio intenso Más bien lo hemos hecho desde el punto de vista del enfoque social A partir de un activismo que hemos tenido permanentemente En el orden de sociedad civil Y unos que otros clientes ya desarrollando la carrera propiamente dicho Pero sin ese ejercicio intenso Sí desde luego dedicado a la academia La academia desde el año 1990 Pues hemos estado integrados en calidad pues de profesor universitario En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Con varias maestrías pero sobre todo centrado En la labor del derecho público Ya a veces derecho electoral, derecho constitucional, administrativo El componente del derecho público Pero más que todo hemos sido Digamos que una especie de testigo de sección De lo que han sido pues los procesos de reforma Donde hemos pues tenido una participación activa Y por qué no siempre un crítico A partir de esos procesos de reforma Pero un crítico constructivo En modo alguno pues Hemos hecho o formulado ninguna crítica Que no esté precedida Por un espacio de reflexión Y de propuesta alrededor de cualquier planteamiento que hemos hecho En el caso particular pues de Suprema Corte de Justicia Más que Suprema del Poder Judicial Pues de manera puntual Hemos dicho que hay Hay ciertamente un sinnúmero de aspectos Con lo que no pues coincidimos Toda vez que aspiramos en el orden democrático Como creyente en la democracia Y dentro de eso se inscribe mi participación aquí Un ejercicio cívico Y por qué no de apoyo De fortalecimiento a todo este proceso Este proceso de escogencia de jueces supremos Y me retrotraigo de nuevo pues a la parte de que Ya habíamos servido pues un informe En donde decíamos bueno Que el Poder Judicial había observado En algunos aspectos pues si se quiere una involución No por el hecho No por el hecho Porque lo que hemos reconocido siempre De que sea el magistrado Mariano Germán Mejía Quien esté al frente de este alto órgano Y lo podemos decir Porque puedo decir desde este momento Que hemos sido compromisarios del seguimiento Pues de esta gestión De hecho La fundación en la que nosotros participamos Fue la primera en suscribir Y en llevar públicamente En aquel entonces Hace ya más de siete años La candidatura de Mariano Germán Mejía Porque entendemos que es un hombre pues Dotado de la mejor voluntad Pero reiteramos Esto responde a un componente Si se quiere estructural El problema de la justicia Y hemos hecho un planteamiento A partir de lo que son los aspectos Que nosotros entendemos Que deben considerarse Por un lado El componente económico De los recursos Pero lamentablemente en el país Y yo creo que con eso se basta Mi participación en todo esto Con que yo pueda dejar En estos hartos componentes De los poderes públicos De la República Dominicana Al más alto nivel Haya podido dejar esta inquietud Que voy a plantear ahora Aquí se ha tenido La distorsión En el orden presupuestario De que hemos venido Especializando leyes Leyes por un lado Con porcentaje Para con cargo Al presupuesto nacional Para ser ejecutado Todos los años Decimos bueno No se cumple el por ciento Que hay que darle Al ministerio público A la justicia A los ayuntamientos Y demás Eso del todo No es cierto Porque ciertamente Se trata de una distorsión Que es inmanejable Es imposible Porque estamos hablando De más de 20 leyes Que hoy por hoy Comportan si se quiere Casi el 40 o el 50 por ciento Del presupuesto general Del Estado Por eso el presidente Balaguer En aquella oportunidad Hablaba del proyecto De presupuesto Y ley de gasto público Porque siempre el presupuesto Será una proyección A partir Y lo que será una ley Será la forma en que eso se gasta Pero será una proyección A partir de donde se pueda lograr De donde se pueda conseguir Todo esto del esquema Impositivo Bien Entonces Como eso no está En manos de nadie Y debe ser A partir de una planificación Objetiva Ese presupuesto Para la forma de gastarlo No se puede especializar Presupuestos Toda vez Que todos los años Cada vez que tenemos Una ley general De presupuesto Estaríamos operando Un cambio Alrededor de esos presupuestos Porque una ley posterior Deroga una ley anterior Entonces no estamos Violando los porcentajes Porque la ley general De presupuesto Es precisamente La que da Esa orientación Que se requiere De ahí que nosotros Hemos propuesto Y es la propuesta Que quiero dejar Que se busque Un esquema parecido De autogestión Para resolver De una vez por todas El problema De los recursos De la justicia Un espacio De autogestión A partir de la jurisdicción Inmobiliaria Y que se especialice Entonces porcentualmente Una cantidad De la labor Que viene la justicia Desarrollando En la administración Y en la gestión Algo similar O parecido A lo que tenemos Con aduana Y a lo que tenemos Con impuestos internos Las leyes especializan Para impuestos internos Un 2% Y para aduana Un 4% Es una especialización Que trae consigo El que puedan tener La cantidad suficiente De recursos No con cargo Necesariamente Al Estado Sino a eficientizar Sus labores Para poder entonces Recaudar más Y que eso No recaiga En perjuicio De lo que debe El Estado Gastar En un sinnúmero De aspectos Entonces hacerlo A partir de la jurisdicción Inmobiliaria Licenciado El tiempo se terminó Hace un ratito Coge dos minutos Para que pueda redondear Bueno Entonces La idea es esa Que pueda haber Un espacio De autogestión Desde donde Pues Suprema Corte De Justicia Con un porciento Que puede estimarse Puede estudiarse Pueda mejorar Las condiciones En que está desarrollando Todo el quehacer Inmobiliario De la República Dominicana Con lo que Con lo que son Los impuestos Que le corresponden Por la transferencia De títulos De igual forma Por las hipotecas Y otros tantos Para eficientizar Esa labor Conseguir más dinero Y estimarse Lo que le va a tocar Sin que esté Conjuntamente Con el Ministerio Público Por una ley Que en modo alguno Se estaría violando Porque todos los años Se cambia Cada vez que tenemos Un presupuesto general Del Estado Nuevo Así como una cuarta Sala Pudiera ser En Suprema Corte De Justicia Y otros tantos Aspectos Una ley De prevaricación Judicial Otros tantos Aspectos Que nosotros Podemos considerar Y tenemos contemplado Y que vamos A tratar De socializar En su oportunidad Me pongo A su disposición Gracias Pregunta Senador Paliza Buenas tardes Licenciado Dos preguntas Breves En su Formulario De inscripción Para postular A una de las Posibles O supuestas vacantes A la Suprema Corte De Justicia Usted Estipulado Que tiene Un buen patrimonio Económico Inclusive Muy superior A casi todos Los que se han postulado Aquí Me refiero a jueces Que usualmente Viven de un Ingreso medio Producto De un salario Que reciben Por su labor Me pregunto ¿Por qué dejar Ese ejercicio Privado Que le ha dejado Una buena Remuneración económica Para ir a la Suprema Corte De Justicia A recibir O a tener Un ingreso Inferior Esto sí Porque Si la vocación Fuera Exclusiva De participar En la acción De la participación De justicia Quizá hubiese sentado Hace mucho tiempo La carrera Y hubiese Hecho un recorrido ¿Por qué el interés Particular De dejar La vida privada Existosa A involucrarse En el sector Público En una labor Como esta? Ciertamente Hemos tenido Un desarrollo Naturalmente Estamos hablando De casi 30 años Hemos tenido Librería De hecho Puedo aprovechar La oportunidad Usted en particular Pues dale la gracia Porque le recuerdo Que siempre Fue una persona Que nos apoyó Y compraba Libros En grandes cantidades Estuvo preocupado Siempre Y lo recuerdo Pues en nuestra Librería Y hemos venido Pues en esa labor Y ciertamente Sí, tenemos Un ejercicio Profesional Existoso Somos además Director De la Escuela Nacional De Abogados Del Colegio De Abogados Director De Educación Y tenemos También una Oficina De Abogados No obstante No obstante Reconozco Y creo que He tenido No he tenido La visión Adecuada Pese a que Recuerdo Mi profesor El presidente Del Senado Reynaldo Párez Pérez Ya hace bastantes años Que en una ocasión En una visita A mi librería Pues me decía Le preguntaba yo Que lo veía interesado En algunos libros En algunos libros De ciencias políticas Y derecho constitucional Le decía Profesor ¿Y por qué va a dejar La academia? ¿Por qué va a dejar La academia? Es una gran pérdida Me dijo No, no, no Yo he reconocido Que mi espacio No está En las aulas Mi espacio está Con la gente Mi espacio está En las calles Tal vez Debi esas palabras Aprovecharla Y que me sirvieran De motivación Y meterme A la parte política Porque yo quiero Estar donde se producen Las transformaciones Donde yo puedo aportar Por mi país Por la República Dominicana Y las transformaciones Solamente se dan Desde el componente político Desde una alta función Que es lo que me lleva A mí a contemplar A pensar Porque ciertamente Tengo que evaluarlo Es mucho lo que tendría Que perder Porque son muchos Los aspectos Que tendríamos Que tendríamos que dejar Que tendríamos que sacrificar Pero lo haríamos con gusto Porque queremos Aportar Por nuestro país Licenciado De igual forma Usted preside Una fundación Muy pública Porque hace Se involucra En asuntos De diferentes Índoles Sobre todo Vinculado Al tema De la institucionalidad Bueno Hasta los propios Legisladores Usted en algún momento La fundación Me refiero Los ha evaluado En relación a su desempeño Que tengo diferencia Con la lógica Que utilizan Pero no No importa Sin embargo También conocemos La participación De su fundación En otros asuntos Que no son Propios Del fortalecimiento Institucional Lo hemos visto Inclusive Hasta en temas Privados Y comerciales Me pregunto La agenda De la fundación ¿Cómo se establece? ¿Quién la diseña? ¿Y cómo está compuesta La fundación Más allá De usted Que la preside Que es la figura Más preponderante Entiendo Bueno Asumo que cuando Hace referencia Al componente De los temas comerciales Eventualmente Pudiera ser La autogestión Que hacemos Con cursos Con la venta De libros Que tenemos Por ejemplo Estamos trabajando Que saldrán al mercado Ya dos tomos En el orden Del derecho electoral Hemos trabajado En medio ambiente Hemos trabajado En ley de lavado De activos Hemos trabajado Sobre todo Profundamente El componente Constitucional Asumo que se debe Tratar de esa parte Porque fuera de ahí Pues no conocemos De corte Comercial En que pudiera Estar inmersa O involucrada La fundación Justicia y transparencia Que tiene ya Pues diríamos Que casi Unos 20 años Bueno no Más de 15 años Dedicada A la labor Que desde la sociedad Civil Sobre todo Una labor crítica Porque se trata De un grupo De presión Que por eso Evidentemente Que no podrá Pues nunca Tener necesariamente Esa coincidencia Con algún aspecto No solo esa parte Sino que también Como fundación Pues en algún momento Pues también encarnamos En la República Dominicana En lo que fue El 2014 Al 2017 Lo que es El mecanismo Independiente De evaluar El Estado En los temas De gobierno abierto En los temas De gobierno abierto Donde rendimos Ya algunos informes Alrededor De la labor Del Estado Referente A la parte De la tecnología A la parte De rendición De cuentas A la parte De transparencia Y sobre todo A la parte De participación Ciudadana Incluso Una de las recomendaciones Que hicimos Pues fue el componente Que tenemos En la actualidad Con lo que sería La República Digital O sea Fue de ese informe Que salió en principio No necesariamente No podemos decir Que fuera la motivación De Estado Que llevó a eso Pero fueron una De las consideraciones Que hicimos Y agradecemos entonces Que esté esa parte Lo cierto es Que tenemos Una dilatada Labor Trabajando A partir de De la Fundación Justicia y Transparencia Donde recibimos también Del Estado Dominicano Unos 125 mil pesos mensuales Por concepto Del presupuesto General del Estado Y fuera Que creo que son A las actividades De carácter comercial Que se refiere Cuando vendemos También leyes El libro Y tenemos pues En todo el territorio nacional Tenemos una Tenemos la organización No se trata Pese a que yo soy Por la figura Más preponderante Hacemos énfasis En un grupo Que tenemos de jóvenes Porque tenemos que ir preparándolo Y otros miembros Que participan Que están activamente Amentan bien De un sinnúmero De comisiones Que trabajan En los procesos De reforma En todo lo que estamos Inmersos En todo lo que estamos Involucrados Donde evidentemente Le damos Al tema judicial Al tema transparencia Le damos pues Un carácter Prioritario Grado Procurador Gracias señor presidente Me gustaría que Tratar un tema Desde el punto de vista Netamente jurídico Sobre la ley De lavado de activos Su parecer Cómo va la implementación Y retos Que tendría De ser escogido Como miembro De la suprema corte De justicia Como juez Para su implementación Sí La primera parte Es la ley De lavado de activos Una ley Que hemos calificado En algún momento De terrible Una ley Dura Una ley Difícil Una ley Que es producto De compromisos Que ha asumido El país Por efecto De que Somos una aldea global No la República Dominicana Sino en lo que se ha convertido El mundo Y estamos atados Precisamente A esa conexión En el orden internacional Como miembro Del grupo De acción financiera Internacional Y desde luego Venimos Tenemos que marchar De la mano En relación a este delito Porque no se trata De un delito Estricta y exclusivamente De la República Dominicana Sino que el mismo Hay que verlo Con esa cosmovisión Que supone entonces La delincuencia El crimen organizado Pero en el ámbito Internacional Esta ley De lavado de activos Que nosotros participamos También como testigos De sección En este seguimiento En ese apoyo Que damos Al Senado de la República Y a la Cámara de Diputados Desde las diversas comisiones Que se nos invita A partido político Todo, todo lo que tiene que ver Con la legislación Pero participamos En lo que fue ese seguimiento Y recuerdo que formulamos Un sinnúmero de críticas Sobre todo La hegemonía Que tendría El Ministerio Público De cara al poderío Que le auguraba Le guardaba esta ley Y como pudiera La misma puede estar Colegiendo Chocando con aspectos De carácter Lo de orden constitucional Dimos la voz de alarma Y gracias a Dios Hasta el momento Hasta el momento Ha habido un manejo Ha habido un trato Prudencial Por parte del Estado Que le ha ganado Le ha ganado En lo que ha sido La implementación De la misma Le ha ganado El crédito En el orden internacional De venir pues Pasando Lo que son Los exámenes Que permanentemente Incluso con reconocimiento Más allá De ese propio esquema De que la República Dominicana Pues viene observando Viene cumpliendo Y creo que los augurios Nuestros Pues se han quedado Pequeños Se han quedado Chiquitos Toda vez que Reiteramos Hemos visto Hemos observado Un manejo prudente En lo que es La administración Por parte Del poder Del poder Del Ministerio Público Y por qué no Hasta del Poder Judicial En la implementación De este terrible Instrumento Que parecería Que se va Sorteando con éxito Y que se va Adecuando A partir también De la capacidad Reglamentaria Que tienen Algunos gestamentos Como la Dirección General De Impuestos Internos Y otros tantos Que vienen Trabajando el tema Le puedo decir Finalmente Que lo que tenemos Nosotros De cara Pues a llegar A tener un espacio En Suprema Corte De Justicia Es que Consideramos Que deberá Deberá implementarse Tener pues una Una ley De prevaricación judicial Como tienen otros países En donde En el orden disciplinario Al juez Que infringe Las leyes O más que la ley Las normas éticas A margen Un amén De lo disciplinario Que no se le dé Solamente una parmaditis Envíe para su casa Sino que eventualmente Esa persona Pues pueda ser Traducido a la justicia Con ese Con ese tipo penal Estamos planteando También que entendemos Que pudiera ser saludable La emergencia De una cuarta sala Una cuarta sala Ni siquiera especializada Sino que pudiera Conjugar una especie De plenitud de jurisdicción Para segmentar Lo que eventualmente Pudiera ser la mora Que actualmente Se registre En la cámara Civil Para implementar Con una cuarta sala Con unos cinco miembros más Porque la constitución Perfectamente lo permite Para implementar Entonces lo que es Segmentar La carga que pudiera Ir entrando Y entonces Asignársele de acuerdo A la La gran carga De trabajo Que pudieran tener Los otros escenarios Los otros espacios De cara a la corte Y que podamos entonces Tener una justicia Eficiente Una justicia Que no sea una justicia Tardía Porque no es justicia Y sobre todo El ideal Que se cuenta O que se tiene Hoy por hoy Que es el acceso A la justicia Como derecho fundamental Pueda ser una realidad Práctica Magistrado Germán A mí me preocupa Un punto La transparencia Y la justicia No son incompatibles En eso no tengo Ninguna duda Pero la transparencia Muchas veces Se va más allá De la verdad Y entonces Pudiera convertirse En una En una especie De realidad Para construir La posverdad Y a partir De la construcción De la posverdad Va la justicia Va la justicia Entonces A reflejar Una situación Interna Y una situación Externa Entonces Si tú eres Padrino Papá De la transparencia Y llega A la suprema Corte De justicia Y desde La suprema Corte De justicia Levante El brazo Todos los días Para construir La transparencia Y esa transparencia Saca A la luz Pública Cuestiones Internas De la suprema Corte De justicia Y eso Contribuye A la creación De la poverdad Ese punto Me preocupa Analízamelo A ver Si yo Te puedo Entender Lo primero Es que Cuando Y por eso Me parece Que no Bueno Como bien Usted Resaltaba No se trata De dos aspectos De dos espacios Que necesariamente Sean incompatibles De hecho No Yo creo Que van de la mano Y van de la mano Porque hay una Filosofía Política Administrativa Que en la actualidad Se ha erigido Se llama Gobierno Abierto Que fue de la que nosotros Somos abanderados Y en la que nosotros Hiciéramos el planteamiento La referencia Por parte Del Estado Dominicano Cuando duramos Pues algún Unos Cuatro años Prácticamente Pues Desarrollando Todo este esquema Gobierno Abierto Que reitero Se trata De una política Una política Democrática Administrativa Que creo Que por demás Es Lo sucesivo Sería pues El futuro De la democracia Ya lo que se estaba Planteando O que se está planteando A nivel internacional Y se ha integrado Incluso todo el esquema De la justicia No es hablar De un gobierno abierto Sino de un Estado Abierto Para integrar Como también Al Congreso Para integrar A los demás Poderes del Estado Y esto Y esto supone Esto supone En mi caso Con ese conocimiento Con mi experiencia De ya unos Treinta años Treinta años ya De profesional Del Derecho Eso supone Y me lleva a mí A considerar Como hombre de Estado Que creo que son De las cosas Que he venido Apreciando De que una cosa Es sociedad civil Como sociedad civil Afuera Y otra es Como magistrado Como magistrado El juez habla Por sentencia El juez está Sometido A un sinnúmero De aspectos Por eso Coincido Con el Consejero Y senador Paliza Cuando hace referencia Bueno pero Este aspecto Que tú entiendes De eso No, no Yo ser sacrificio Que supone Yo ser lo que iría Suprema Corte de Justicia De cara a lo que son Esas responsabilidades A no entorpecer Lo que es Esa labor jurisdiccional Por lo que pudiera ser Un protagonismo Por lo que pudiera ser Mi laborantismo Como sociedad civil Una cosa Es sociedad civil Que es un espacio Que hemos madurado Y que hemos venido Trabajando Del que de hecho Pues ya entendemos Que hemos jugado Que hemos cumplido Nuestro rol Si no tendré Que participar Pues eventualmente Ya en lo que sería Otro espacio Como eventualmente Pues tarde la política O un alta corte Porque no he tenido Participación política Porque entiendo También que son Incompactibles Entonces no creo Que en modo alguno Los que mi laborantismo Pudiera interceder Ya en una Eventual Función Que tendría Que está Divorciada Está apartada Y que sé Que tendría Que asumir Como un sacerdocio Con lo que implica Con lo que impone Ya una alta función De esa naturaleza Mira esto Mira esto Y estamos hablando Y estamos hablando En términos Bien sencillos Y bien amistosos Y Administrar Administrar Un poder judicial Es administrar Una guerra Es una guerra Donde Que en esa guerra Permanentemente Muere el 50% De los que intervienen Y se sabe el 50% ¿Por qué? Porque Unos ganan Y otros pierden Entonces se mueren De los que participan En la guerra Que son los litigantes Uno El 50% Gana Y el 50% Pierde Es una guerra Entonces Administrar Un poder judicial Es administrar Una guerra Y el 50% Muere Y el 50% Vive Y entonces Los que administran La guerra Son a la vez Guerreros Son guerreros Porque No hay ninguna duda De que al interno Del poder judicial Hay permanentemente Una lucha Por competencia Y también Entonces Los administradores De justicia Son administradores De guerra Y entonces En esa guerra Permanente Una cosa es Verdad Y otra cosa Es mentira Pero muchas veces Entre la verdad Hay la mentira Hay un área Que es Gris Y eso es lo que Me preocupa a mí Cuando Todo eso Que le llaman Transparencia Penetra El poder judicial Se convierte En constructora De la posverdad Y entonces Fíjate por ejemplo ¿Cómo administra Mariano Germán El poder judicial? Nunca Casi Casi Nunca Hablando En siete años Yo no he dado A conocer Hacia afuera Del poder judicial Un problema Interno De la Suprema Corte de Justicia Y me lo puede Y yo reto Al que me lo diga Que yo he dado A conocer Un problema Interno Del poder judicial Hacia afuera Es más Yo sustituí A un presidente De la Suprema Corte de Justicia Y no me he referido Nunca A ningún acto De ese anterior Presidente De la Suprema Corte de Justicia Ni por bien Ni por mal Ni por mal Sino un hombre Increíblemente Cuidadoso Porque creo Que El que administra Un poder tan delicado Como el poder judicial Tiene que ser Tiene que ser Una especie De caja Tan cerrada Tan cerrada Y construida De un material Tan fuerte Que la tocan Y la tocan Y la tocan Y la tocan Y apenas El sonido Llega hacia adentro Ese ha sido Mariano Germán Y lo que me preocupa Es Eso De justicia Y transparencia De Y soy amigo tuyo Tú lo sabes Y hablo de la fundación Pero me preocupa Por eso que te hablaba De que Eso se convierta En algo que Que en ánimo En ánimo de la transparencia De la transparencia De la construcción De la verdad De la construcción De la verdad Se convierte entonces En un poder judicial Donde todo se revele Y el poder judicial En el poder judicial Todo no se puede Revelar El problema Hay que tener Increíblemente Cuidado Para callar El silencio Es más Valorado En el poder judicial Que la palabra El problema es magistrado Que le estaríamos dando Una connotación Al componente transparencia Que trasciende Posiblemente Los límites Que estemos Advirtiendo Hablar de transparencia Y creo que usted Está haciendo un ejercicio Importante de transparencia Como lo está haciendo Procuraduría General De la República Cuando en su página De internet Hacen todos los planteamientos Que de conformidad Con la institucionalidad Se corresponde Esa transparencia El resto Se trataría De chisme Eso está marginado Está apartado De la transparencia La transparencia Es en ese entorno Desde luego Una labor jurisdiccional Es apartada De lo que es Una labor De sociedad civil Donde tú tienes Un rol Donde tienes un rol De escrutar Donde tienes un rol De investigar No es lo mismo Ni en modo alguno Pudiera eso Extrapolarse De llevarse A lo que es Una función Tan delicada Como juez Que lo primero Como un componente De Estado Sería el ejercicio De ese poder Del Estado Que es lo que hay que cuidar Como una niña Pero el componente De transparencia No Se registra y se da A partir De ese aspecto Que es la observación De la institucionalidad Como se está haciendo Y como se reflejó En un informe Que nosotros hiciéramos En la mayoría De manera objetiva En la mayoría De los puntos Que se habían pautado Planteando Así que tenga La tranquilidad Tenga la seguridad Que en modo alguno Ese es un aspecto O ese sería un punto Lo mío solamente Para ocupación Pues tenga la tranquilidad De que eso En modo alguno Pues va a A llevar más allá De lo que se corresponde Con el escenario En que se maneja una cosa Y eventualmente Se manejaría otra Licenciado Potentini Muchas gracias Y mucha suerte Con su participación Terminamos La tanda de hoy Y Convocamos Para mañana A la nueve A los restantes Postulantes Para ocupar Un asiento En la Suprema Corte De Justicia Pasen buenas noches Y muchas gracias 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 por ver el video.